Queremos agradecer a Carlitos Producciones, gracias, un gran amigo también le conocí cuando estaba yo trabajando en Puyo Pastaza. Bienvenido, con la animación acá que estamos nosotros directamente, ahora estamos radicados en la ciudad de Macas. Tenemos un filón de artistas, menos palabra, más música, vamos a presentar al primer artista de esta noche. Señoras y señores, menos palabra, más música, vamos a presentar Talento de la localidad. Ahora, con ustedes, al escenario, recibimos a Ismael, él es un muchacho de acá, fuertes los aposos por favor, él es el líder de la cumbia, fuertes los aposos. Hola sí, hola sí, a ver cómo estamos mi gente de Macas, a ver que iba a grabar, a ver dónde se encuentra mi gente, cómo va a salir esta noche, a ver cuántos quieren bailar. A ver, vamos a gozar y bailar esta noche, a ver DJ, fue el sentimiento de Ismaelito, a ver. Y con sentimiento y sabor, oye Carlitos, porque miras, líder, Ismael, el líder de la cumbia. Siento perdido en mi corazón, oye chiquita. Siento perdido en mi corazón, oye chiquita, bonita, bonita, cuando yo estoy cerca de ti, siento que yo estoy conmigo. En tu cuento yo bailaba, contigo di un abrazadito, y me preside a tu corazón, a pesar que tenías otro. Oye muchachita, ¿por qué me decías? A pesar que tenías otro, no puede ser Como lo siento yo te entregué, toda mi vida en tu amor Por tu mirada la disfruté, me besabas con marido Tanto progreso que me dabas No sé ahora dónde estarás Eres una falsa mujer, es que me robaste mi corazón Para todas las chicas Yo estoy perdiendo mi corazón, que chiquita, bonita Cuando yo estoy cerca de ti, siento que yo estoy vendido En tu cuenito ya bailaba, contigo bien abrazadito Y me traje en tu corazón, pensando que tenías otro Como lo siento yo te entregué, toda mi vida en tu amor Con tu mirada la disfruté, me besabas con marido Tanto progreso que me dabas No sé ahora dónde estarás Eres una falsa mujer, pero lo gasté mi corazón Pero túrende la disfruté, me Sounds ¿Y cómo dice? Como loquito yo te quedé Toda mi vida en tu amor Con tu miras la desmujer Y regresabas con cariño Tanto promesa que me dabas No sé de ahora dónde estarás Eres una falsa mujer Que me robaste mi corazón ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? ¡Oye, oye, oye! La bola se teca en el pecho de la playa Y regresabas bailar y gozar ¡Veca! Con sencillito y sabor ¡Va, vuela, vuela! Sigue, sigue, sigue Como ustedes Aquí está Ismael El tínico de la Julia Para ti, para ti ¡Ve, oye! ¡Opa! Y esto va Para todas las renitas del Ecuador ¡Cena, cena, cena, cena! Oye, renita, renita Renita de mi corazón Oye, renita, renita Renita de mi corazón Como quisieras en mí Para que seas mi amor Como quisieras en mí Para tenerte a mi lado ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? A ver, cómo estabas, mi gente A ver, soy cómica, mi gente ¿Cómo es alegre? Deja que me enojan Nunca, nunca te dejarían Aunque tu madre me enoja Nunca, nunca te dejarían Te llevaría muy lejos Para vivir juntos los dos Te llevaría muy lejos Para vivir juntos los dos ¡Eso! ¡A ver, que viva el grado! Ahora se cuenta el magister Enrique Antuash Muchísimas gracias Por dar este espacio ¡Epa! 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 ¡Y cómo suena, 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 suena! ¡Suena mi cumbia! Oye, carnitos ¡Echa ganar! Oye, renita, renita Renita de mi corazón Oye, renita, renita Renita de mi corazón Como quisieras en mí Para que seas mi amor Como quisieras en mí Para tenerte a mi lado Y esto va Para todos mis amigos Los líderes Y el que me enoja Nunca, 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 te dejaría Aunque tu padre me enoja Nunca, 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 te dejaría Te llevaría muy lejos Para vivir juntos los dos Te llevaría muy lejos Para vivir juntos los dos ¡Eso! Y como lo de esa Ahora se encuentra los que están tomando Pura pincel Y el puro chichita Así, así, así Les canta su alito En su estilo original En su balón ¡Tres! ¡Fuera! 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 Aunque tu padre me enoja Nunca, 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 te dejaría Aunque tu madre me enoja Nunca, 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 te dejaría Para vivir juntos los dos Te llevaría muy lejos Para vivir juntos los dos Te llevaría muy lejos Oye, si hay Póngame a sentimiento Para bailar y asar ¡Fuera! 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 Así se baila Con sentimiento y sabor ¡Rico! ¡Rico! ¡La sabrosera! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue!